La verdad que hemos arrancado muy temprano, como bien lo decía Marina, arrancamos en Jardín América entregando títulos de propiedad y recorriendo las obras. Después nos dirigimos a la ciudad de Monte Carlo y de ahí vinimos a Puerto Iguazú. La verdad que contar con la visita de Marina a la provincia es un honor para el gobierno de nuestra provincia y de los municipios. La verdad que muy bien, hemos llegado con mucho éxito a la culminación de todas estas obras. Y por supuesto, mi enorme agradecimiento a Marina Clemencegui porque es una amiga que tenemos en Nación que nos está ayudando permanentemente y por supuesto trayendo obras en concreto, como la que hizo en Puerto Iguazú, que hemos logrado terminar primero agua, cloaca y red eléctrica con el Promeba y ahora con Ávita terminando el mejoramiento con playones deportivos, salones de uso múltiple, cordón cuneta y empedrado. Así que son obras de un valor impresionante para la provincia. Y bueno, solo agradecer al gobierno de la Nación, al gobierno de la provincia y al gobierno del municipio. Decía la Secretaria de Infraestructura del Ministerio del Interior de la Nación de que hay una muy buena sintonía entre el gobierno provincial y el gobierno nacional en el que usted es un eslabón fundamental, poco menos que trascendente en todo lo que se proyecte y todo lo que se gestione como obra. Sí, por suerte el gobernador y Carlos Rovira me han dado la confianza para estar en este lugar. Y bueno, veníamos hablando con Marina, más de cinco horas estuvimos juntos. Así que veníamos hablando de todos los proyectos que se están realizando hacia el futuro.